La primera figura que se vio fue esta, que se vio un poco, se puso una linterna de luz, o sea, de través, y se vio esto, con la cola, los cuartos traseros, el corbejón, Bueno, tenemos dos caballos mirando a la izquierda, el primero está aquí, esta es la línea de la crinera, aquí tiene la cabeza, la línea del pecho, las patas delanteras, la línea del vientre, con un relleno interior para indicar el pelaje del caballo, las patas traseras, las nalgas, también en la base de trazos largos para indicar el pelo del animal, aquí está la cola, y además el grabado tiene también, por dentro, línea de pintura negra, que mordea toda la figura. Y detrás de este caballo hay otro segundo caballo. A derecha tenemos un caballo, cabeza, he pintado negro, muy perdido, aquí está la crinera, la cruz indicada, el lomo, por aquí baja la nalga, y aquí vemos una cola bien larga. Detrás de este, a la izquierda, hay un bisonte. Aquí tiene la jiva, pintada en negro y grabada, por aquí viene el lomo, por aquí baja la nalga. El ojo con el lacrimal. Por aquí viene un cuerno, por aquí viene el otro, aquí viene el lomo, patas traseras, vientre, aquí está la pata anterior que no se ve nada, el pecho, y aquí otra vez los cuernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!